Gente, en este vídeo vamos a hablar de la oferta de uno de los grandes de Italia por un jugador del Barcelona, oferta de 15 millones de euros. Vamos a hablar de lo último de Leo Messi que se ha vuelto viral, de la última actuación de Pedri González, del último servicio de Rafinha al Barcelona y del análisis de Ronald Koeman de lo que llevamos de pretemporada. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del Barça y lo vamos a hacer con 5 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a hablar de la oferta y del interés que tiene José Mourinho por Climent Lenglet. La llegada del defensor español Eric García y el auge del uruguayo Ronald Araujo y Óscar Mingueza le podrían abrir las puertas de salida al francés Climent Lenglet, quien ha sido muy importante para el Barcelona, pero que en la temporada pasada fue uno de los grandes señalados por haberse perdido puntos clave que hubieran significado conquistar la Liga Santander. Se especula que tiene mercado en la Premier League de Inglaterra y, por tanto, uno de los destinos más probables para él apunta hacia esa dirección. Sin embargo, de acuerdo a la información avanzada por el diario Sport, la AS Roma, ahora comandada por el entrenador portugués José Mourinho, sería uno de los conjuntos que están muy atentos a su situación en la ciudad condal, aunque el mismo medio ha destacado durante los últimos días que Lenglet no está en la lista de los llamados transferibles de la operación salida que impulsa el presidente del Barça, Joan Laporta. En concreto, según la referida información, hace algunas semanas se había hablado de la posibilidad de un intercambio en el que, además de Lenglet, también entrara el centrocampista Lorenzo Pellegrini, algo que la Roma habría rechazado. Ahora el equipo italiano optó por una oferta por su traspaso que llegaría a los 15 millones de euros. El conjunto de Barcelona, por su parte, estaría pidiendo por la operación al menos 25 millones. No es misterio que Koeman cuenta con él, aunque el club no descarta un traspaso en medio de los objetivos de hacer caja, además de reducir la masa salarial. A parte de la supuesta oferta que le ha llegado a Lenglet desde Italia, también tendría sobre la mesa propuestas del West Ham y el Everton, que plantean cesiones con cláusulas de compra obligatoria al final de las mismas e incluso con planes de que pueda llegar gratis a esos equipos. Pese a las ofertas de aquí o allá, la voluntad del futbolista también cuenta. Los planes del Lenglet pasan por culminar su contrato con el Barça, el cual finalizará en el verano de 2026. En todo caso, su intención, si debe cambiar de aires, pasa por la Premier League de Inglaterra. De momento, en la reciente semana, se ha sumado a la pretemporada bajo las órdenes de Koeman y su real deseo es poder quedarse, pese a que el central francés es uno de los nombres que la Secretaría Azulgrana tiene subrayados. Por tanto, chicos, 15 millones de euros no está nada mal la oferta, teniendo en cuenta la pandemia que asola al mundo en general y al fútbol también en particular. Vamos ahora a hablar de lo último de Leo Messi que se ha vuelto viral. Leo Messi sigue disfrutando de sus vacaciones junto a su familia en una situación insólita a lo largo de su dilatada carrera futbolística, ya que al no tener contrato con ningún equipo no tiene fecha oficial de vuelta de vacaciones. Es verdad que todo parece encarrilado con el Barça y que su vuelta no debería demorarse, ya que en 20 días arranca la liga, pero por el momento sigue desconectando. Los Messi dejaron Miami para viajar a República Dominicana, tal y como advirtieron diferentes fans en las redes sociales y como pudo confirmar SPI en Argentina. En la mencionada información se especifica que Messi y su familia aterrizaron en el Aeropuerto Internacional de la Romana y que tras llegar se desplazaron a una villa del complejo Casa de Campo. Es muy probable que el último vídeo publicado por el propio Messi, donde aparece en una piscina jugando y besándose bajo el agua con su esposa, sea precisamente en territorio caribeño. Y es que aquí podéis ver el vídeo de Antonella Rocuzzo y Leo Messi en sus vacaciones en la Romana. Vamos ahora a hablar de Pedri González. Y es que hoy ha jugado su segundo partido con España en los Juegos Olímpicos. La selección española finalmente ha podido inaugurar el casillero de victorias en la primera fase del torneo olímpico masculino de los Juegos que se celebran en Tokio. A menos de 10 minutos para el final, la Roja consiguió el tanto por medio de Miquel Oyarzabal que les dio 3 puntos para liderar el grupo C. Si bien el tanto que dio la victoria a los de Luz de la Fuente llevó la firma del jugador de la Real Sociedad, mientras que la asistencia sumaba para la cuenta de Asensio, no queda de lado la gran cantidad de ocasiones que generó Pedri González durante todo el encuentro. El canario no dejó de enviar pases mortales a sus compañeros. Pau Torres, el propio Oyarzabal, Carlos Soler, Javi Puado y Brian Hill recibieron balones del tinerfeño para concretar las oportunidades de cara al arco australiano, pero la mayoría de los disparos terminaban lejos del objetivo o detenidos por el guardameta de los soqueros. Tom Glover. El segundo tiempo fue casi una copia del primero, pero con algo más de tranquilidad sobre el césped. Luis de la Fuente pidió concentración e hizo los cambios de manera oportuna y la Roja no bajó los brazos, hasta que finalmente dio con el gol en los últimos minutos. A pesar de que los australianos también llevaron peligro al área española, con varios ataques ahogados por Unaisimon, no fueron muy frecuentes sus oportunidades. Quizá por ello el nombre del exjugador de Manchester City no fue muy mencionado a lo largo del partido. Por tanto chicos, Pedri que sigue sumando minutos y jugando como titular, en este caso en los Juegos Olímpicos. Vamos ahora chicos a hablar del posible favor de Rafinha Alcántara y el PSG al FC Barcelona. Rafinha no ha convencido en el PSG. El club francés lo habría puesto a la venta, según las últimas informaciones, su idea pasa por sacar unos 10 millones de euros con su traspaso. En el Camp Nou rezan porque el PSG vende a Rafinha. Y es que de ser así, el Barça se llevaría un pellizco, según informó Mundo Deportivo. El Barça vendió la pasada temporada al PSG a Rafinha. En el contrato incluyó una cláusula por la cual los franceses tendrían que pagarle un 35% si en un futuro traspasaban al jugador. Si el PSG logra dar salida por 10 millones a Rafinha, como tiene previsto, el Barça se llevaría 3 millones y medio por esa venta de forma automática. Un extra que vendría muy bien a las arcas azulgrana que están buscando salida a varios futbolistas de la plantilla para poder inscribir a Leo Messi. Así, equipos como el Milan, la Lazio o el Aston Villa han sonado recientemente como posibles destinos para Rafinha. Habrá que ver si alguno de ellos hace una oferta en firme al PSG y el Barça se lleva ese pellizco. Y es que realmente sería un mal menor porque recordemos que Bartomeu lo regaló prácticamente al PSG la pasada temporada. Vamos ahora muy rápidamente ya y para acabar, hablar del balance que está haciendo Ronald Koeman de lo que llevamos de pretemporada. Debutó Memphis Depay en el Barça y en el equipo están encantados con el fichaje del atacante. Se estrenó con gol ante el Girona, lo vimos en un vídeo anterior. El FC Barcelona se impuso por 3-1 y al término del partido Koeman dio sus impresiones. Quedó prendado de Depay y dijo lo siguiente sobre el holandés. Es importante tener a jugadores como él. Más allá de Depay, Koeman dio bien a todo el equipo. Se mostró muy positivo con el trabajo de los suyos hasta la fecha y espera que sigan así en los próximos amistosos. La preparación de cara a la 21-22 es clave para el neerlandés. Por tanto chicos, por ahora Koeman se muestra satisfecho. Pero recordemos que son prácticamente dos pachangas, dos partidos amistosos con rivales de menor entidad de categorías inferiores a la de Barcelona. Vamos a ver cómo van los partidos siguientes con rivales bastante importantes como es el caso de la Juventus de Turín en el trofeo John Gamper. Pero nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué balance hacéis por ahora de la pretemporada del Barça? ¿Qué haríais con Quimén Lenglet? ¿Pensáis que sería bueno traspasarlo a la Roma de Mourinho por unos 15 millones de euros? ¿O pensáis que no? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!